Desde el estado de Texas. Hola, Ana. Qué gusto que llamas. Bienvenida. Hola, gracias, Andrés, por recibir mi llamada. ¿Seguro? ¿Qué traes en mente, Ana? Tenía una pregunta. Ayer quería preguntarle por YouTube, pero no me daba mucho espacio para preguntar. Ok. Mi pregunta es, nosotros compramos una casa en marzo 13. Ok. A la casa que vivimos, que tengo ahorita, tengo otra casa, que la tengo en términos de closing ya. Esa casa me van a dar un profit de 100 mil dólares. Espera, tú tienes una casa que compraste en marzo y es en la que vives. Ya me acordé de tu pregunta que no la entendí. Pero tienes una segunda casa que es una casa de renta. No, 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 no es de renta. Era nuestra primera casa. Esa es la que vivimos ahorita, es nuestra segunda casa. Oye, entonces, es en la que estabas viviendo en la que te va a dar 100 mil que la decidieron vender. Sí. Y te van a quedar 100 mil dólares de ganancia, pero ya compraron la segunda en la que se iban a meter a vivir. Nomás que se les cuatrapió y terminaron con dos casas a la vez, porque compraron la otra antes de vender esta. Exactamente. Ya te entendí ahora sí. Con todo lo del coronavirus, todo eso, se está retrasando, pero ya estamos ahí en los primeros días, ya cerramos muy pronto. Ok. Entonces, como nos funcionó, como teníamos movida de que íbamos a poder cerrar al mismo tiempo, entonces ese dinero se iba a ir, pero al último no se pudo hacer eso. Estaba platicando con Ana, me dijo Andrés, tenemos esta casa que compramos antes de tiempo, porque la idea era que se iba a vender la otra casa, pero no se vendió. Íbamos a traer el dinero de la otra casa y bajar la deuda de esta. Entonces, ¿en cuánto te quedó la deuda de la casa nueva en la que viven ahora? Este, doscientos ochenta. Entonces, originalmente el plan era que te iban a quedar de ciento ochenta, porque le ibas a meter los cien mil de la otra casa. Exactamente. Ok, entonces ya decidieron y calificaron para la deuda de dos ochenta, ya se va a vender esta casa, van a recibir los cien mil. ¿Cuál es tu pregunta, Ana? Mi pregunta es de que como teníamos también planes de agarrarla a quince años, pero no pudimos, entonces agarramos de treinta. Mi pregunta es de que la persona que nos ayudó nos dijo que podíamos depositar ese down payment de cien mil al pago de la casa, pero en unos meses para que se haga como un recast, no sé cómo me explicó, pero un recast. Pero yo quería preguntarte a ti si si podía refinanciar en un año o algo, poner esos cien mil y bajar mis, este, a quince años en vez de tenerlo a quince. Amina, perdona, a treinta. No es necesario. ¿Qué interés tienes en tu hipoteca? Tengo, me lo dieron a tres punto seis veinticinco. Ok, no le vas a ganar, así que no es necesario refinanciar y el recast no aplica, no baja el interés. Es simplemente a veces cuando alguien que ya había pagado seis años se la vuelven a poner a treinta para que el pago le quedara un poquito menor. Pero no, el banco no tiene ni está obligado a hacer eso. Son ciertas opciones que se utilizaron un poco más en esas épocas cuando se puso la cosa muy complicada en la última recesión que fue muy fuerte con las casas. Ahora, no necesitas, Ana, tú puedes ponerle ahorita los cien mil a esta casa. Ahora, tu deuda va a bajar de los doscientos sesenta que debas ahorita a ciento sesenta y tu interés está básicamente en las hipotecas de quince años. Entonces, como ya le bajaste mucho a la deuda, ya pagaste mucho principal. Si tú mandas el pago como si fuera una hipoteca de quince años, acabas en quince años. Nomás mándale un poquito más. Si tú recuerdas, el pago de quince iba a ser mayor que el de treinta con el que terminaron. Bueno, terminaron con un pago de treinta casi más alto porque terminaron con cien mil más de deuda. Pero ahora que ya trajiste ese dinero, si tú nomás haces un cálculo cómo pagar esos ciento, lo que te queden en catorce años, más bien una calculadora financiera ahí en mi página andresgutierrez.com, bajo la sección casa, comprar, tengo una calculadora de hipoteca. Pon la deuda que tienes, empezaste hace un año, ahora ponle catorce años, pon el interés que tienes y te va a dar el pago que tienes que mandar al banco, lo que se llama el P&I, Principal and Entries, no los taxes y el seguro. Entonces, si tú tienes que, si ahí dice que tienes que mandar un ejemplo mil quinientos y ahorita tu pago es de mil doscientos, entonces si tú mandas mil quinientos en vez de mil doscientos, tú acabarías con tu deuda en catorce años, que era tu plan original de haber comprado la casa quince. Sí. Así que es todo lo que te hace falta, pero no necesitas gastar un refinanciamiento porque tirarías dinero a la basura, porque no le vas a ganar el interés que tienes, tú tienes un interés muy bajito, manténlo, cuídalo y no necesitas cambiarle de treinta a quince. Una casa de treinta, una deuda de treinta se puede pagar en quince si la pagas como si fuera de quince. Un gusto platicar contigo Ana, que bueno que me llamaste, porque ayer no te entendía, no te entendía, pero te agradezco que tomas el tiempito para marcarme y mira, ya quedó más clarito todo para ti y para mí, igualmente. Gracias.